¿Qué pasa Eurometaleros? Mi nombre es Bekacha Valentine y soy el diseñador del European Metal Channel en YouTube. Este es un vídeo corto e introductorio a esta nueva sección llamada Euronews Metal. Vamos a ver nuevas bandas y álbumes que hayan salido cada mes, una sección entera de metal femenino y algún que otro bonus especial de actualidad metalera. Hyperial Black Death Metal desde Polonia. Dialectic Soul, Progressive Melodic Death Metal desde Mielorrusia. Pelancoli desde Rusia, un metal progresivo con saxofón, flauta y cello. Skate Tactics, Groove Metal desde el Reino Unido. Arsafes, Industrial Melodic Death Metal, Goof Metal desde Rusia. Edge of Face, Symphonic Progressive Metal desde Finlandia. Flayman, Melodic Death Metal desde Rusia. Flayman, Melodic Death Metal desde Rusia. Siberius Symphonic Power Metal desde Rusia. Siberius Symphonic Power Metal desde Rusia. Soul Steel, Atmosféric Dune Death Metal de Tchipre. Zeke Mesaya, Groove Metal de Tchipre, liderado por la cantante Audrey Berser. Infinity Tales, Death Metal Melódico desde Ucrania, con la cantante Victoria Revko. Hyper Solpha, Gothic Black Power Metal desde Noruega, con la cantante Miriam Elizabeth Rambo. Collibus, metal progresivo desde el Reino Unido, con la cantante Gemma Fox. Por último, Death Screen, Death Metal Melódico desde Bielorrusia, liderado por la cantante Kristina Nozkoroskaya. Y para acabar, el proyecto sueco Distort acaba de sacar el nuevo single llamado I Feel Fine. Esta vez introduciendo un cantante de rock folclórico, una cantante de metal y un artista de beatbox. Y esto sería todo por hoy. Dejad en los comentarios que os ha parecido esta nueva sección. Nos veremos en el próximo programa de You News Metal. Chao.